Bueno, 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 iPadOS. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Llevaba unas tres semanas sin subir vídeo porque la verdad que he estado bastante liado, pero tenía muchas ganas de subir este vídeo sobre mis impresiones de iPadOS, ¿vale? Muchos me lo habéis pedido en el vídeo del iPad Pro, que ha sido una locura. Y bueno, de hecho, muchos de vosotros habéis llegado a mi canal gracias a ese vídeo, ¿no? Porque tiene 120.000 visitas o algo así. Entonces, bueno, pues muchos me habéis dicho que después de ver el vídeo, que qué me parecía iPadOS, porque yo en ese vídeo de hace unos cinco meses, pues claro, criticaba básicamente el software, ¿no? O sea, me parecía que estaba muy limitado para un profesional del vídeo, ¿vale? Porque evidentemente hubo una cosa que muchos no entendieron y era que yo no decía que el iPad Pro no fuera para profesionales, sino que no era para todos los profesionales, pero hay mucha gente que eso no lo entendía y se dedicó a insultar y a faltar el respeto por dar mi opinión. Pero bueno, en fin, espero que os siente bien que Apple haya rectificado en los puntos en los que yo decía que debían rectificar, ¿eh? Espero que os siente bien. Un saludo, hermanos, ¿eh? Apple me ha dado la razón a mí. Entonces, bueno, pues hoy quería dar mis impresiones sobre este nuevo sistema operativo que va a salir en septiembre, ¿vale? Lo primero que os tengo que decir es que no lo he podido probar. Pero bueno, quería dar mi opinión porque en el vídeo del iPad Pro, pues yo hacía varias críticas y daba varios argumentos por los cuales yo no me podía plantear comprarme el iPad Pro para utilizarlo a nivel profesional para editar vídeo, ¿vale? Y bueno, pues como creo que iPadOS ha solucionado bastantes puntos de estos por los cuales yo no me podía comprar el iPad Pro para editar vídeo, pues aquí vengo a explicarlo para que veáis que no soy ningún hater de Apple. Bueno, en primer lugar os tengo que decir que no voy a hacer un revisado completo del sistema, sino que simplemente me voy a centrar en aquellas cosas que yo criticaba en el vídeo del iPad Pro y que en este nuevo sistema operativo que han creado, pues se van a solucionar. No os voy a decir, no, es que ahora con iPadOS vas a tener modo oscuro, porque eso al fin y al cabo me da igual. Así que bueno, el primer cambio y bajo mi punto de vista el más importante, porque era básicamente en el cual yo fundamentaba toda mi crítica sobre el iPad Pro, es el tema de que han añadido compatibilidad con discos duros, ¿vale? Bueno, ya era hora. O sea, es que me parecía súper estúpido que pudieras conectar un disco duro a un móvil Android, ¿vale? Y no pudieras conectar un disco duro a un iPad Pro, ¿vale? O sea, es que me parecía súper ridículo. Porque no nos vamos a engañar, por mucho que muchos de vosotros me dijerais que no, que es que tienes que usar un Rappower, un repetidor Wi-Fi, etcétera, etcétera. O sea, chavales, no. Para una persona que se dedica a ello profesionalmente, ¿vosotros os pensáis de verdad que se va a poner a perder el tiempo creando redes Wi-Fi y conectándose para pasar, yo qué sé, 60 gigas? ¿Vosotros sabéis lo que va a tardar 60 gigas por el Wi-Fi? ¿Y vosotros sabéis lo que va a tardar 60 gigas en pasarse por un USB-C? Haced la comparación y veréis la diferencia. Es que es así de sencillo. Y un profesional lo que necesita es velocidad, ya está. Entonces, muy bien por Apple esta vez porque habéis solucionado una de las carencias principales que impedía, y os lo puedo asegurar, a un montón de profesionales del vídeo sobre todo, porque bueno, en foto pues no es tan necesario porque el volumen o el tamaño de los archivos no es tan grande. Pero claro, por ejemplo, una persona que grabe bodas, si graba en 4K, pues vuelve a casa con, yo qué sé, 120 gigas de vídeos, ¿vale? ¿Y cómo los pasa? ¿Por un repetidor Wi-Fi? ¿De verdad me lo estás diciendo? No. Os puedo asegurar que un montón de profesionales ni se planteaban el iPad Pro como sustituto de un ordenador o como herramienta principal de trabajo simplemente por esa tontería. Apple lo ha visto, se ha dado cuenta y vaya por Dios que me han dado la razón y han solucionado esto en esta nueva versión de iPadOS. Y ligado con este punto está el siguiente y es que han añadido un sistema de, bueno, un explorador de archivos básicamente. Y esto me parece súper básico y tampoco entendía cómo no podía estar, ¿no? Porque tú antes pues conectabas una tarjeta SD, la conectabas al iPad Pro, por ejemplo, y en vez de abrirse un explorador de archivos, lo que se abría era la aplicación de fotos. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué? Si es lo mismo. En absoluto es lo mismo. Porque, por ejemplo, muchos profesionales del vídeo pues graban el audio y el vídeo por separado. ¿Qué pasa si tú tienes en una tarjeta SD pues archivos de audio que has grabado en tu grabadora? Pues claro que tú lo conectas al iPad Pro y se te abría la aplicación de fotos, con lo cual no podías acceder a tus archivos de audio. Ahora, con esta nueva actualización de iPadOS, pues como no se te abre la aplicación de fotos, sino que se abre un explorador de archivos, lo cual ahora sí tiene sentido, pues vas a poder descargar esos archivos de audio. Segundo punto positivo, muy, muy bien esta nueva actualización. Luego han añadido pues otras cosas que bajo mi punto de vista, sinceramente, son más anecdóticas, porque al fin y al cabo, pues bueno, al ser la primera versión, pues no creo que esté todavía preparado. Por ejemplo, el tema del mouse, ¿vale? O sea, puedes añadir un ratón mediante las opciones de accesibilidad y puedes controlar el iPad mediante un ratón, ¿vale? Pero, evidentemente, esto es una opción de accesibilidad y no es una opción nativa que te da iPadOS, con lo cual, pues bueno, vas a tener algunas dificultades, porque al fin y al cabo, no está preparado el sistema operativo en esta primera versión como para que tú lo uses totalmente con un mouse. Es decir, no está adaptado al igual que estaría un PC o un MacBook, ¿vale? Entonces, pues bueno, para mí y en mi opinión es simplemente algo súper anecdótico. Y juntándolo con esto, voy a decir, porque claro, todos estos puntos me parecen bien, ok, perfecto, pero hay algunas cosas que tengo dudas y tengo dudas porque todavía no lo he podido probar. El primer punto es el tema de conectar discos duros a un iPad Pro de 2017, ¿vale? Con los iPads Pro de 2018 no hay ningún problema porque tú con el USB-C, pues lo conectas y te lo detecta. Pero los iPads Pro de 2017 y los iPad Air y los iPad Mini, etcétera, 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 que también van a recibir iPadOS, pues claro, tienen conexión Lightning. Entonces, he estado viendo algunos vídeos en los cuales conectaban, por ejemplo, al iPad Pro de 2017 o al iPad Air 2 conectaban un disco duro con la beta de iPadOS instalada y no lo detectaba. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la potencia que tiene el USB-C no es la misma que tiene el Lightning, ¿no? Entonces, claro, no suministra suficiente energía y no se puede conectar, no lo detecta. Entonces, claro, yo no sé si esto lo van a poder arreglar o es simplemente un tema de hardware y es de conexión. Entonces, pues claro, si no tienes un USB-C, pues no va a tener la suficiente potencia como para detectar un disco duro. Entonces, estaríamos un poco más jodidos porque para conectar tus discos duros tendrías que tener el iPad Pro de 2018, ¿vale? Y bueno, sobre esta primera duda que tenía, sí que he visto algún vídeo, pero sobre mi segunda duda no he visto absolutamente nada de momento. Entonces, nosotros cuando tenemos un PC, un ordenador, un MacBook, lo que sea, podemos conectar un SSD y editar vídeo directamente en ese disco, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un portátil con poco almacenamiento, ¿vale? Pues nosotros conectamos un disco SSD de un Tera y pues editamos directamente en ese disco. Entonces, mi duda es la siguiente. En el iPad Pro, si yo conecto un SSD, ¿puedo editar directamente en el SSD o simplemente puedo conectar el disco duro para transferir archivos del disco al iPad y ya está? O para verlos. Porque lo que yo he visto de momento, todo el mundo hace lo mismo. Conecta un SSD, conecta un disco duro, lo que sea, explora los archivos, los ve, los reproduce, incluso los copia al iPad. Pero, ¿se podría editar directamente en el disco duro o en el SSD? Esa es mi duda. Y eso no lo he visto en ningún vídeo, no he visto nada por internet. En cuanto le eche mano a un iPad Pro con iPadOS, pues será lo primero que pruebe. Porque si no, tampoco va a tener mucho sentido esta actualización. O sea, sí, ¿vale? Ahora podremos, yo que sé, si tenemos un disco duro con películas, pues podremos ver las películas, ¿vale? Y no necesitaremos un iPad Pro con mucho más almacenamiento. Pero, si no es así, a nivel profesional me interesaba el iPad Pro para eso, para poder editar directamente desde el SSD. Aunque tampoco sé si es una limitación propia de Apple o, por ejemplo, la pone el software en cuestión, que en este caso, pues por ejemplo, sería LumaFusion, ¿vale? Entonces, no sé si a lo mejor es LumaFusion la que no te permitiría editar directamente desde un disco externo o si directamente Apple no te deja editar archivos en LumaFusion desde un disco externo, ¿vale? Como si podríamos hacer en un PC o en un MacBook. En definitiva, me parece una muy buena actualización y un muy buen primer paso para esa era post-PC. Y ahora sí que creo que tiene sentido para ese tipo de profesional que se dedica sobre todo al vídeo, pues poder comprar el iPad Pro para usarlo como equipo principal. sobre todo si se puede editar en un SSD sin necesidad de tener los archivos dentro del iPad Pro porque si no, sí que tendrías que tener una versión de almacenamiento del iPad Pro de 512 o de 1TB porque si no, evidentemente te vas a quedar sin espacio enseguida, con lo cual no tendría mucho sentido que hayan añadido la compatibilidad con discos duros para el sector profesional. Pero bueno, me dejo de rollos, ya lo he explicado, así que espero que os haya gustado. Dejad un like, un comentario, todo lo que queráis y nos vemos la semana que viene. Así que, ¡hasta luego!